Familia, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Para mí es un placer volver a dos hermanas. Voy a hablar sobre el comercio local. Yo soy de Esija, soy de pueblo y orgulloso que estoy. Compro en el comercio local. Y no he querido, cuando hablé con Quique y el equipo de DH Innova y del Fondo de Innovación, me he propuesto no hacer una ponencia magistral, me he propuesto hacer un taller, me he propuesto preguntarle a ustedes, me he propuesto que pongamos en común la problemática que hay, me he propuesto que hablemos sobre qué podemos hacer por nuestras empresas, como decía Carmen, para las pymes y los autónomos. Y espero que saquemos provecho. Los que me conocéis, sabéis que me gustan los talleres participativos. O participáis o yo os hago participar. Esto es rápido. En fin, como ha dicho Raúl, esto se puede poner más bajito. Es que yo creo que está muy alto, tío. Mi nombre es Javier Pérez Caro, soy consultor. Me he reciclado varias veces. He gestionado el cambio del que hablaremos después. Creo en las pymes, porque he trabajado toda mi vida en las pymes, salvo algunas incursiones que he hecho en grandes empresas. Creo que la riqueza en los pueblos y en las grandes ciudades la traen las pymes. Y creo que tenemos que apostar por las pymes. Eso desde el punto de vista del consumidor. Ahora vamos a ponerlo en el otro lado de la mesa. Como miembro de una pyme que soy, o voy con los tiempos o estoy muerto. Eso ahora hablamos. En fin, la presentación la tenéis online ya. Está con una licencia Creative Cosmos. Está en PowerPoint. Podéis usarla libremente. No venderla. Solamente está permitido vender si os vais a sacar Casnether Betty. Si no os vais a sacar Casnether Betty, está prohibida la venta. O el dos hermanas. Fuera de eso nada. Bueno, familia, como decía, hay que dar las gracias. Tanto a esta casa por invitarme, que creo que es la tercera vez que vengo a esta casa o a la cuarta. Como a ustedes, que han dejado sus negocios para venir aquí. Para aprender, para compartir, para poner en común. Y si no se llevan hoy algo para sus empresas, algo hemos hecho mal. Y yo entorno al primero al mea culpa. Pero aquí el objetivo que marca la empresa, como que cuando yo acepté el trabajo, era que ustedes se lleven algo, algo tangible para su empresa. Algo que puedan empezar a aplicar cuanto antes. Y, por supuesto, que tenga retorno. Si no tiene retorno, mejor no lo hagamos. Vamos a no hacerlo. Bueno, a mí me encanta el padrino. Y les haré una propuesta hoy que no podrán rechazar. Y es discutir. Poner en común la problemática de la empresa nazarena. Que yo después, si queréis, os cuento la de mi pueblo. Y dicta muy poco de esta. Pero, cuando vamos al médico, nos pregunta, ¿no? ¿Qué dolencia tenemos? ¿Qué dolencia tenemos? ¿Dónde nos duele? ¿Qué nos pasa? El de dormimos mal no vale. Que ese todos dormimos mal. No solamente los que tenemos niños pequeños. Yo dormo mal algunas noches por los niños. Otra por, ¿cómo es? La cosa. La otra vez, cuando estuve aquí con el señor Campo Vidal, decía don Manuel, la cosa. Prohibido hablar de la cosa. Entonces, ¿qué problema acusia mi negocio? Yo ya me he puesto aquí. Hombre, voy a dos hermanas. La cosa. Ok. ¿Qué problema tienen sus empresas? El otro después se lo cuento. El de arriba. ¿Nadie va a abrir fuego? Buena. ¿Mucha competencia? ¿Quién ha dicho eso? ¿Mucha competencia? Sí. Ahora que a veces hay víctimas, porque ahí estamos en la escuela, y cuando tú hay más ánimo periodo, tú no vas a tener una, para que eso es lo único que están haciendo la otra, que están posicionando la otra. Vale. Ahora vamos a discutir. No te preocupes tú. Tú sabes que ahí me gusta la discusión. Buenas tardes, amigo. Tú te has hecho la foto conmigo, tú tienes que mandar aquí más que yo. Yo no estoy aquí. Entonces, ¿qué problema tienen las empresas nazarenas? Pues, como todo, la verdad es que no se vende. No se vende. Hay que trabajar a la persona para ganar. Al menos, la competencia, la inexperiencia de un comerciante nuevo. Trabajar. Más, perdón. Inexperiencia. La inexperiencia de un comerciante nuevo. Financiación. Eso lo he puesto aquí, con él. Ya, pero política no puedo hacer. No, 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 política. Es la verdad. Es la verdad. Dinero no hay. Lo puse arriba, al primero. Puse TT. Estamos tiesos. Yo te lo he puesto en el Sijano. O sea, financiación, no. Yo te lo digo claro. Estamos tiesos. ¿Ya está? ¿Para qué vamos a andar, no con...? Ha dicho mucha competencia, tú y tú. ¿Y eso es malo? No. ¿Quién ha dicho no? No. Hombre, menos más. Una de mis, de mi opinión. La competencia nos hace mejores, ese. Un segundo, un segundo, me voy a contestar y ahora empieza el combate. No, si falta la competencia del leal. Ah, no, 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 no. Para, para, para. Ahora vamos a... Entonces, eso no es esto, ¿eh? El otro día salió en otro lado. Eso es intrusismo. Ese ya ha salido, esa sale siempre. Pero hace dos meses estuve en un congreso de fisioterapia en Granada y los fisioterapeutas se quejan del intrusismo. Si hablas con los coax, se queja que todo el mundo es coax. Si hablas con los profesionales del social media, todo el mundo es community manager. O sea, el intrusismo, desgraciadamente, está ahí. Yo, eh, siempre tengo una apuesta clara. Yo contrato profesionales, no titulitis. Titulitis, eh, me voy a la copistería y me hago el título, ¿eh? Eres el tío más pesado de dos hermanas y me hago ahí en la copistería un título de un metro por un metro y salta a la vista que es el tío más pesado de dos hermanas ahora mismo. Aquí, vale. ¿Y qué? No. Usted está vendiendo humo. O sea, no contratamos. ¿Es verdad que están ahí? Sí, es verdad. Pero, y por seguir allí al fondo, ¿tú no me cuáles? Silvia, la competencia nos hace mejores, ¿eh? La competencia nos hace no acomodarnos. Es que hemos estado unos años donde no nos estorbaba la competencia, no nos estorbaba nadie. Si es que despachábamos, no vendíamos, te lo dije la otra vez. Es que hemos pasado de despachar que teníamos una máquina de despachar a no vender, como dice, ¿tú no me cuáles? José Manuel, como dice José Manuel, es que no vendemos, es que no vendemos, es que no se vende. Es que hemos pasado aquí a totalmentar por lo opuesto. Es que no hemos llevado un sopapo en la cara, ¿eh? Y este sopapo nos duele, ¿eh? Porque, hombre, teníamos una sobredimensión grande, porque como todo se vendía, vamos a sobredimensionar, que no hay problema. Si todo se vende en esta casa, trabajábamos menos y ganábamos más. Ahora, ¿qué ha dicho? Trabajar tres veces más para ganar tres veces menos. Los precios se han ajustado. Hombre, y un tema que no recomiendo, no vendáis por precios, ¿eh? Mira, estos de ayer o de antes de ayer. Después del, ¿habéis visto el documental de la guerra del pan? A 20 céntimos la barra por todo el levante. Mercadona lo tiene a 30 ya. A este señor le estaban comprando barra de pan en establecimiento para venderlo después. Lo revendían a 30. O sea, es que es un negocio de volumen. Sí, hasta cierto punto, 10 céntimos por 2.000 barras de pan son muchos céntimos. Es cierto. Eso era una competencia del leal. Es cierto, pero es que el libre mercado ahora mismo nos está llevando a esto. ¿Podemos vender por precio? Yo no lo recomiendo. Porque si vendéis por precio, siempre, siempre, hay alguien que va a vender por debajo. Porque tenéis el intrusismo, el que no tiene experiencia, el que le da igual. El que voy a reventar el canazo y si salgo vivo, salgo vivo. Ojo con eso, ¿eh? O sea, que puede salir vivo, pero es que me puede llevar para adelante. Contra el intrusismo se puede luchar hasta cierto punto con la ley en la mano. Contra la inexperiencia, hombre, el cliente es sabio, ¿eh? El cliente es el que manda. El mercado no le llaman el jefe. Al jefe, que no entra en nuestros negocios, desgraciadamente, ahora mismo, o lo tratáis bien o se nos va, ¿eh? ¿Por qué? Porque la oferta es enorme. La oferta es enorme. ¿Qué quieres comprar en dos hermanas? ¿Cuántos negocios hay idénticos? ¿Y si no venden lo mismo, me venden el sustitutivo del mismo? El cliente no se le maltrata. El cliente se le tiene que atender. Y ese es un problema que hemos adolecido mucho, de no saber atender al cliente. El cliente se ha quedado que estábamos a cura. Familia, ¿de qué nos quejamos? Tenemos muchas de las cosas que nos merecemos. Algunos me diréis, oye, que vamos a pagar justo por pecadores. Desgraciadamente, estas cosas suelen pasar. Pagamos justo por pecadores. Pero, hombre, si hemos realizado, ha habido años que hemos vivido muy bien. Que no hemos mirado al cliente, hemos mirado al negocio. Y ahora me quejo de que he entrado en la rueda de churro, ¿no? He entrado en una espiral el que no vendo, no puedo gastar en marketing, no puedo contratar, tengo que despedir. Por supuesto, el ERE, o sea, pongo un ERE en su vida porque esto, ya ni que abierta el diario, ya a cualquier hora tiene un ERE. Tengo un ERE y al final, porque he entrado en este sin sentido, he entrado en un sin sentido en el que no soy capaz de salir de la burbuja. No soy capaz. No soy capaz. Desgraciadamente, esto es así, ¿no? Y ahora nos decía el señor Einstein, nos habla del cambio, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Una frase manía ya, ¿no? ¿Cuántas veces la han oído? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? No es que menos mal. Menos mal. Uno no está mal, ¿eh? O sea, no está mal, ¿eh? Hemos persuadido a uno hoy, no está mal, vamos, que nos das el premio a ti y a mí. Hay dos locos aquí. Hay que cambiar. O sea, ya sabemos que las cosas nos van mal. Ya sabemos que las cosas nos van mal. ¿Tú no me coleras? Alejandro, las cosas nos van mal, ¿no? Tenemos que cambiar. Tú estás conmigo, ¿no? Cambiamos. ¿Nos cambiamos de qué? La camisa todos los días. ¿Qué más? ¿Qué buscamos? ¿Qué quieres que busquemos, Alejandro? ¿Vas a buscar clientes? Clientes. Mi tesoro. Y voy a poner aquí clientes. Voy a poner usuario. Final, si te parece. Voy a poner preescriptor. Etcétera. ¿Ok? Buscamos el tesoro, el dorado. Vale. Silvia, ¿qué buscamos? ¿Qué podemos cambiar en nuestra pyme? El poder de negociación. El poder de negociación. Compra por volumen. Central de compras. Negotiación de pagos, también entiendo. Apple. ¿Qué más podemos cambiar? Especialización. La especialización. 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 Hay que ser especifico de los tuyos de cada uno. Y ser distinto a los demás. El nicho. ¿No? Ir a un mercado de nicho, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Este señor vende lo mismo que yo. ¿Cómo? Si le compras a él es por precio. Si le compras a él es por precio. Hoy en día la gente compra el precio. No va buscando al proveedor de toda la vida. No va buscando al tendero de siempre. Desgraciadamente hoy se ha prostituido de tal forma que todo el mundo va buscando las necesidades de su cartera. Se ha prostituido esto de tal manera. Perdona, ¿se ha o lo hemos? Ah, no, no, no. Verá, es que yo me paso una cosa. Cuando dice la gente al cliente, gilipollas, digo, se me tenía que caer una teja al gacho. No es por ti. O sea, no, no, te digo, escúchame, que aquí estamos porque no lo hemos cargado nosotros solitos. Y yo el primero. Y yo el primero. Nadie, no voy a señalar a nadie. Que aquí esto está porque nosotros lo hemos hecho. Perdona, Silvia. Yo creo que hay clientes que todavía valoran el valor del servicio personal, del asesoramiento. Y yo tengo muchos clientes que les digo, ahí al lado, vale que... Yo te lo tengo que ver en este precio. Porque uno no le da aquí. Yo creo que si la gente viene aquí, se lo tengo que ver en este precio. Y no, porque se lo pongo al otro. Y me lo pongo a nadie. Y así con la tuviera a ti. Porque le doy asesoramiento al cliente. Pues yo vendo juguetes. Pero aparte, creo que le doy también un valor añadido que, por ejemplo, si hay un cliente, que hay un caro, un cliente dentro de los productos estén, antes de salir de mi vida, le digo, ¿dónde lo puede comprar y aparte lo puede comprar? Y lo mando a la tienda y lo demás. A ver, Silvia. ¿Tú vendes juguetes o... ¿Vendes un servicio o vendes un producto dando servicio? Sí. No, no, no se puede a través de este servicio. Ya, pero en juguetería, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado la juguetería? Ayer, es que ayer me encontré una foto en mi Facebook etiquetada de primero de la GB con toda mi clase hace 35 años. Digo, ostras, me acordé de los Hyperman. Perdona. Y cuando yo anoche veía a mis hijos, digo, ¿eh? ¿Esto no sabe lo que son los Hyperman? Los Arganboy y las puñetas. Ahora todo es el juguete creativo, el que te hace trabajar la mente, el que te hace innovador, el que te hace... Eh, eh, perdona. El juguete ya es algo más. Hay mucho valor añadido en la venta del juguete. En cuanto hablabas de la personalización, en consultoría ya se habla del Nurturing, que es la ultra personalización. La personalización ya la damos casi como amortizada. Ya queremos ir a la persona, al cliente. Oye, y el que no sea capaz de ir a esa ultra personalización lo pasará mal. Pero es que a mí, cuando voy a la plaza de Abasto de mi pueblo, me gusta ver a mi carnicero y hablar, que me hablen por mi nombre y yo a él por el suyo. Y cuando voy a comprar mi verdura, me gusta compársela a Rafael, el de las Quinas. Por cierto, a mi frutero, que está de alto en Fosquare, que hago check-in y lo comparto. Pero es personalización, es cliente, cliente. Si quiero que me traten a patada, no te preocupes que esa no está la grande, ¿verdad? No me tengo que irme al grande, que me dice ¡Buenas! ¿Cuánto quita papa? 20 céntimos. No, yo a eso no he venido, ¿verdad? Para eso es el mercado de masa. La personalización tiene hueco, mucho, mucho, pero tenemos que entenderla, tenemos que entenderla. En hotelería se está haciendo mucho, en juguetería se hace mucho. Yo puedo hacer una ficha de cliente del alumno, o sea, perdón, del alumno digo yo, estoy pensando en del padre, mira, ¿cómo se llama la juguetería esta que me recuerda en el cumpleaños de mis niños? Imaginarium, hombre, Imaginarium ultra personal, tiene una base de datos, tiene un Excel y te dice querido Javier, mañana que cumples 14 años, no 14 no tiene 9, 9 años, dile a tu papá y tu mamá que te traigan que tengo un regalo para ti, un regalo que es una piruleta, piruleta que vale 5 céntimos. Pero ya, pero el niño ha ido, es que papá me han escrito y tú dices, es verdad, al niño le han escrito, lo llevas, le das la piruleta y no te preocupes que papá pagará los 30 euros. Pero es técnica de marketing, no he traído no he traído, si hay cosas que son de verdad, que os digo que hay cosas que son ¿cuántos mandáis postales todavía? Se ha acabado, espérate que te voy a contar una campaña de marketing que te va a quedar pelado. El dentista de la Puerta Jerez, buenísimo, un dentista infantil, llevó al niño al mediano con un problema en los dientes y demás, le abren la ficha, está ahí bien, pasa la doctora, sale Ignacio, ¿qué tal? Oh, estupendamente y demás, perdona papá, me voy al cuarto de juego, llevan al niño al cuarto de juego, mientras tú pagas, el papá pasa por caja, papá paga y al niño le sacan una caja de los chinos con baraja, muñeco, tal y cual, todo de los chinos porque no podemos gastar. El niño se lleva un regalito. Ahora, a papá, a los tres o cuatro días en el despacho se encuentra una postal de la Puerta Jerez, digo, qué bonito, digo, qué marajito, dice, no, Ignacio Pérez, digo, ah, no, para mí, y a mí un sobre, una carta, y para mí me mandan un presupuesto de mil euros de la boca del niño y a él, querido Ignacio, estamos encantados de que hayas venido a vernos. El equipo humano de la clínica dental Puerta de Jerez se siente muy satisfecha de tener un cliente como tú, tal y cual. Y llega el cacho a las cinco de la tarde del colegio con su mariana y dice, mira, papá, me escriben postales, tú eres un tío aburrido, a ti te han mandado el número, mi dentista. ¿Ahora qué le digo yo al niño? El niño se llevó la postal, se la llevó el niño al colegio. Al día siguiente, por el WhatsApp, había llamado a mi mujer, dos amigas, del cole, para que le dijera al dentista. ¿Hay que mandar postales? José Manuel, era tu nombre, ¿no? No, no, claro, José Manuel, pero, mira, creo que fue así, antes dijisteis algunos, mi tesoro, cliente, Alejandro Fue, cliente, usuario, prescriptor y demás. El prescriptor es el niño, el usuario es el niño, el cliente soy, soy su padre, que paga la factura del niño, pero, ¿a quién nos dirigimos? Yo me dirijo al que haga gente entrar en mi tienda. Señores, que yo tengo un negocio y vivo del cliente, porque mi tesoro paga mi nómina, y si no paga mi nómina, paga mi autónomo, pero, por lo menos, mi autónomo lo paga. Nos dirigimos a ese, de verdad, olvidaros de lo demás, que hay una crisis bárbara, yo estoy de acuerdo, que la gente no entra, yo estoy de acuerdo, pero quizás, ahora mismo, es cuando más, buscan la pequeña cosa, el pequeño gusto, la pequeña inversión, el pequeño detalle. ¿Cuánto se ha vendido en San Valentín? Yo antes criticaba un montón las campañas de San Valentín, decían que eran del corte inglés, ya no las critico tanto, desde que llevo dos años vendiendo temas con San Valentín, desde que me he puesto las pilas, digo aquí, el tonto es el último, ¿el corte inglés va a ganar solo? No, porque antes la campaña del corte inglés era el día del padre, el día de la madre, la semana blanca, y San Valentín, pongámonos las pilas, señores. El otro día, en Pasea Colón, no me acuerdo si el 5, el 3, un globo gigante, en la puerta, se fue un montón de gente a hacerse la foto en ese bar, y tenía un globo gigante, tú lo viste, Sara, un globo gigante en forma de corazón, con poco dinero, que estamos tiesos, recuerdo que dijimos antes que no tenemos, que estamos, que ni para el café, vamos, el Quique nos ha invitado al café ahí con la vez, porque venimos tiesos, pero exprimamos esta, que tenemos materia gris, como yo le digo algunas veces a más de cuatro, primo, que esto no sirve para llevar algo más que la gorra, yo ya la gorra la llevé en el cuartel hace muchos años, hombre, que esto no tiene que servir para algo, ¿qué podemos cambiar en nuestro negocio? El modelo de negocio, pues monta un bar, muy típico ahora, con la crisis, monta una franquicia de un bar, ahora todo el mundo quiere ese tabesnero, y vender botellines, a cuatro botellines, seis botellines el euro, esto es lo que nos gusta a todos, a los que nos gusta la cerveza, a mí, que me gusta el gin, me dejan fuera, todavía no he encontrado, no, cambiamos los precios, entonces, entráis en un escalado de precios, empieza la guerra, porque el precio es la guerra, el escaparate, sí, se ha trabajado mucho, el marketing visual, el otro día, diseñando una portada de un libro de una compañera, de Laura Chica, con el editor, trabajábamos un montón, lo visual que tiene que ser la carátula del libro, era un libro, es un libro que sale en breve, sobre, sobre, para padres, y tiene pequeños juegos de plastilina, tiene unas plastilinas, y yo le pedía, digo, vale, ¿quién es el usuario del libro? El padre, ¿qué problema tenemos los padres que nos gusta leer? Los niños, y si al libro, imagínate la cajita que está aquí, le ponemos, ¿os acordáis de la plastilina hobby, era la paqueta de plastilina que compramos? Le ponemos aquí dos paquetitos de plastilina, ¿os acordáis del lápizito este que compramos con la plastilina? ¿Quién le va a decir a papá y a mamá que compre el libro? ¿Papá lo va a comprar? ¿O el niño le va a decir, mira papá, plastilina para ponerte la televisión llena, ¿eh? Que tiene un plasma, no, tiene un cacho de plastilina. ¿Quién es el prescriptor del libro? Pensemos, pensemos, ¿qué se está haciendo en los lineales del supermercado? Abajo, ¿veis los cestitas que hay abajo? En los lasteos, lasteos se llama, en los lastimel, en los lastimel, están los quesitos estos chiquititos para que el niño lo coja. Señores, que tenemos que trabajar al resto del público, el resto del público, que nuestro cliente tiene familia. Ikea, lo conocéis todos, ¿no? Magnífico, ¿eh? Te encanta montar muebles, ¿no? ¿A quién le gusta montar muebles de Ikea? Yo es para darle un abrazo y decirle, bienvenido al club de los masocas, porque es que, vamos, yo cada vez que veo un tío cargado de muebles de Ikea, digo, mira, pobrecito, es un hombre que no tiene nada mejor que hacer que montar un puto rompecabezas. ¿Ikea que vende? Además de rompecabezas, que ya os lo he contado. Ah, y albóndiga, importante. Ikea es la empresa que más albóndigas vende, importante, el producto que más unidades vendiquea son albóndigas. Cuidado en decir lámparas, no, albóndigas, sueca, sueca, ¿eh? Sueca. Que viene la sueca era la época de tu padre, ahora es que viene la albóndiga, que no es lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué vendiquea? Estamos hablando del modelo de negocio, ¿eh? ¿Qué vendiquea? Alejandro. Eso es el rompecabezas. Eso es lo que tú crees que vendiquea. Echar la tarde, importante. Diseño. Para, 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 el loquero no ha venido, ¿eh? Aquí no tenemos manicomio, vamos a llevarnos bien. Autorealización, ¿qué estás hablando, tío? Yo no sé ningún coax que te digo, ay, las gaviotas, que vuelan, Rafael Alberti. No, primo, no, primo, no, vamos a ver. O sea, eso es el Ikea que conocéis, el de aquí de la Jarafe, ¿no? Vale. ¿Conocéis alguno del Ikea de Jerez? No. Sí. Sí. ¿Qué vende ese Ikea? ¿Quién ha dicho ese tu nombre? Está suspendido, José. Está suspendido, no ha preparado el curso. Quique, no le damos el título. Hombre, José, José, no piense como los españolitos, piensa como un empresario que tiene una pyme. ¿Tú a qué te dedicas? Yo a la seguridad. Bien. Me gusta estar seguro, con gente. ¿Tú no has visto que llevo tirante y cinturón? Tío, que aprecio la seguridad. Hombre, si es que yo, un tío como yo con los michelos, o va seguro, o la digamos. Vamos a ver. Silvia, tú has estado en el Ikea del Jerez. ¿Vale? ¿Cuál es el modelo de negocio? Antes, cuando teníamos un puente, nos íbamos a los parques temáticos, ¿no? Íbamos a Ila Mágica, nos comprábamos el pase de temporada y demás. Después vinieron los días de agua, los padres como yo, que no tenemos donde meter tres cabezones, nos vamos a los centros comerciales y deja tres niños allí. ¿Vale? ¿Qué está haciendo Ikea? ¿Qué ha? Ahora ha cambiado. ¿Qué ha hecho? Toda la manzana de Jerez es de Ikea. Ha puesto el centro comercial. ¿Al la habéis visto que tiene un hotel? ¿Al la habéis visto que tiene toda una manzana gigante de ocio? ¿Qué vende ahora Ikea? Paquetes de ocio en familia. Deja a los niños en toda la manzana del ocio, hospédate el fin de semana, papá y mamá a comprar. ¿Cómo era tu nombre? ¿Vendemos ocio en familia? No, no, decoración, eso vendíamos antes de cambiar el modelo de negocio. ¿Qué tengo que traer a la familia? ¿La familia que busca el ocio? Espérate que yo te lo doy. Pero no te vayas, sigue consumiendo. Detrás del ocio viene el consumo. ¿En los centros comerciales qué se busca? ¿Abiertos o cerrados? El ocio. ¿El corte inglés qué problema tenía? ¿Qué problema tiene el corte inglés? No, bueno, además de que de la época pasada, o sea, del siglo pasado, para empezar, la gente joven entra en el corte inglés. Ah. Música. ¿Qué está haciendo el corte inglés? ¿Meter cine? ¿En las plantas de arriba? ¿En la quinta planta? ¿Qué está haciendo? ¿Meter boleras? ¿Meter comida rápida? Hay que traer al nuevo cliente. Que es que el modelo del corte inglés era de mi abuela. Mi abuela murió hace dos meses con cien años y cuatro meses y mi abuela decía que había que ir al corte inglés. Porque ella llevaba cincuenta años comprando en el corte inglés. Ella salía a Osuna. Hoy voy a Sevilla. Ir a Sevilla era ir al corte inglés en el avión. Compraba y se iba a Osuna. Ya está. Abuela, no, 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 hijo mío. Claro, tú no vas a comprar donde compra tu bisabuela. Es que esto es de la época pasada. Tengo que cambiar el modelo de negocio. ¿O no, don José? Ahora, ¿qué problema hay con esto? Vamos a cambiar, venga. ¿Cambiamos, no? Venga, esto es fácil. Esto es como los niños en el colegio. Cambiamos estampitas, venga, vamos a cambiar. Cambiar. El papel lo soporta todo, recordadlo, ¿eh? ¿Quién está dispuesto a cambiar? ¿Habéis levantado la mano? ¿Alejando levantado la mano? ¿Alguien más quiere cambiar ahora? ¿Ahora? No cambiáis. ¿Será por esto? ¿Quién ha hecho así? Hombre, menos más. ¿Hay miedo al cambio? ¿Tenéis miedo al cambio? Que no pasa nada, no os preocupéis, que no sois psicoanalistas, ¿eh? Que no receto ninguno proxaca aquí al por mayor. ¿tenéis miedo al cambio? ¿Tú no me colés? Miguel, yo tal día como hoy, estamos en el 2013, en el 2003, no es que le tuviera miedo al cambio, es que le tenía caquita al cambio. Tío, algunos me conocéis, sabéis a qué me he dedicado toda mi puñetera vida, a plantar olivos, yo me levantaba a las cinco y media de la mañana, y me iba a mi trabajo a las seis y cuarto, seis y media, estaba en mi trabajo, y me dedicaba a mis olivas, como dicen ahí, yo a mis olivas, me montaba en el jondere, arar olivas, cultivar olivas, coger olivas, bueno, esto está muy bien, en el 2003, yo estaba soltero, vivía la vida, vivía solo en el pueblo, pues imagínate, vivía solo en el pueblo, lo que cogía, lo quemaba, no había nada, venía los jueves a Sevilla, iba al cine, y descubría las Américas, me bebía 400 gin toni aquí en la capital, pero al día siguiente, a ese día, el viernes por la noche temprano, me vaya a dar el siroco, me vaya a dar por venirme a la capital a vivir, no, 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 el cambio, ni a palo, y después de 20 años, allí, derrumbas, derrumbienes, y yo le decía a mis amigos, oye, voy a cambiar, voy a cambiar, pero tú, ¿dónde vas ahí? Con 27 o 28 años, la milia acabada, digo, es verdad, yo decía para mí, es verdad, ¿dónde voy un loco como yo? Yo dejé de estudiar, y donde voy un loco, sin estudio, como las cabras, con el pelo largo, la barba larga, que cada dos por tres me montaban en el Z y me llevaban a mi casa, vea, ya no puedo hacer más de alburo esta mañana, pues ya está, no, no, como lo cuento, tú vas a mi pueblo, y preguntas, y mi madre los invitaba a café, cada vez que me quitaban de la calle, ¿verdad? Mi madre decía, porque si no, me presentaba a mi casa, le llevaba a mi madre un cono, le llevaba a mi madre una señal de tráfico, lo primero que pillara, hasta una valla, la llevaba mi madre, se la ha puesto en la puerta del dormitorio, y me decía, Javier, tú cuando llegues, siempre me tocas la puerta, los fines de semana, mi madre dormía allí en el pueblo, bueno, pues yo una noche, ya no me va a decir mi madre más que he llegado, le cogí una valla y se la puse en la puerta, entonces mi madre tenía orden a los municipales, veía Javier, la montaña y el coche para la casa, al día siguiente desayuno pagado, imagínate, estaba en casa y castura todas las noches, ¿verdad? Y yo le decía a mis amigos, y yo, hay que cambiar, pero te justifican eso, compadre, ¿tú dónde vas? Si te zamarrean y echa bellota, ¿tú dónde vas? Un bellotari como tú, de aquí metido en el pueblo, todos los días, en el hondare metido, y yo llegué a creérmelo, Miguel Ángela, ¿no? Miguel Ángela, yo llegué a creérmelo, digo, ¿verdad? Un troquete sin estudio, uno más, muy trabajado, buena gente, sortero, ya está, una cartilla en la caja rural, como era típico en los pueblos, la cartilla en la caja rural, hasta que cogí en el 2005, me senté debajo de un olivo, ya he comido un bocadillo de morcilla, y dije, mira, primo, para ti, para mí, dialogamos el olivo y yo, digo, esto está de puta madre, aquí me jubilo, y tengo mis olivos, además, lo sigo teniendo, y tengo mis olivos allí, mi madre, la abuela contenta, del carajo, el niño aquí en el pueblo, o te vas, y te pones a estudiar lo que no has estudiado en tu puñetera vida, claro, y te vas a estudiar ahora, y eres el padre de la mitad de la cuadrilla, y me metí yo, con 32 años, y yo me iba a la universidad, iba muy maquiaíto, siempre muy, buenas tardes, la gente al principio, se creía que yo era el profesor, pero bueno, yo me ponía en la última fila, porque tú sabes, que los estudiantes brillantes, siempre estamos en la última fila, esto es, esto es para los que catean, aquí, viendo los que catean, este, no cateaba ni, este no pedaba ni Ignacia, claro, yo en la última fila, y decía, este sería un profesor invitado, un profesor clave, yo sí, 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 yo cogía apuntes, yo claro, nunca decía, en los exámenes me veía, ¿qué tal? ¿me está bien, bien, aquí que he venido a...? de ahí, entré en la UOC de profesor, fui a San Termo, fui aquí, fui allá, en el 2007, dejé la agricultura, dejé de ser consejero de cuatro empresas agroalimentarias, tenía dos niños en el mundo, yo ya, lo pasé mal, os lo garantizo, que lo pasé mal, que lo fácil era seguir cogiendo aceitunas y montando los honderes, eso te lo garantizo yo a ti, pero que yo lo tenía claro, digo que yo, que es que, o evoluciono, como es, la cosa, la cosa me pasa por encima, y me quedo aquí, y me quedo en el pueblo, en el pueblo, en el siglo XIX, que lo pasé mal, sí, que me alegro del cambio, sí, que apuesto por el cambio, sí, que vendo el cambio, sí, que estoy convencido del cambio, sí, que me la jugué con dos niños en el mundo, pues sí, amigos, me la jugué, pero lo tenía claro, he vuelto a cambiar ya, después dos veces más, pero lo que tengo claro, es que no me puedo quedar quieto, el otro día, estaba con Curro y con Raúl, con paisano mío, criado junto, estaba con él, intentando que evolucionara el modelo de negocio, de 17 tiendas de complementos, dos años, 17 tiendas, compadre que te va a pasar la ola por lo alto, ¡que va! El cliente tiene que venir a mi tienda, si quiere comprar de calidad, ya estamos, pues tengo tiendas en dos hermanas, tengo dos en Esija, tengo tres en Sevilla, cuatro en Algeciras, cinco en el puerto, 17 tiendas, hace 15 días, ¿no? Fue el día que yo comí con él, suspensión de pago, 17 tiendas cerradas, todo embargado, un ERE, y se acabó. Pero mi hombre me decía el otro día, A, el cliente es gilipollas, no sabe lo que tiene que comprar, ya empezamos, B, hay que hacer publicidad tradicional, encartado, y buzoneo, hay que hacer buzoneo, pero tu cliente, ¿qué edad tiene? Entre 18 y 24 años, y a un cliente de 18 o 24 años le va a hacer un encartado, ¿qué? ¿en el ABC o ves? No, hombre, en el Corredo de Andalucía que va a los pueblos, ¡ah, bien, bien! A la gente de 18 o 24 le encorre a Andalucía, y no, y también le hago un mailing, y también le hago, señores, ahí está. ¿Sabes lo que cuando nos tomamos siete gin toni, la exaltación de la amistad y demás, me dice, Javier, hace diez años me contaste lo contrario de lo que te estoy contando a ti, que te ibas, que cambiabas, que tal, digo, ¿por qué no te escuché? Digo, no sé, amigo, pero yo, el miedo al cambio está ahí. Pilar Jerico, ¿alguno la conocéis? Pilar escribió sobre el miedo, su libro, No miedo, la catapultó al éxito, un librito, librito, para hablar del miedo. ¿Dónde está el miedo, don José? Usted que trabaja con las fuerzas del orden, público. ¿Dónde está el miedo? Aquí. Aquí, tío. Aquí. Aquí. Yo cuando tenía, cuando era un pipiolo, tenía miedo a montarme en la bicicleta, porque me caía. Después lo paso fatal, desde un día que, en avión con farruquito, íbamos mi mujer y yo a Bilbao, farruquito y toda su clase. En un 50 Plaza, en Nostrum, turbohélice. Un día de hecho que el avión de Culea, le llaman Culear al avión, ¿sabes tú? Que aterriza más, primero la coda antes que el morro, y ahí es el farru, que le quieren pegar piloto. ¡Pallo! ¡Hay que matar al Pallo! ¡Ay, Dios mío, mi hermana! Y esta cosa que tú dices a María, María, cuando el avión tome tierra, salte por la ventana, que la liamos, que la liamos seguro. Y yo siempre que me monto un avión, me pasaba que me bloqueaba. Esto se cae, esto se cae. Yo estaba en San Pablo montando el avión, antes que el avión le metan las llaves de contacto, yo decía, esto se cae, esto se cae, y mientras más para arriba va subiendo el avión, antes se cae. Y bueno, cuando ya coge la turbulencia, que es así, veo todavía. Y yo tenía pánico a montarme un avión cada vez que iba a Barcelona. Y yo, en total, no son nada, son ocho horas en coche, en total, no pasa nada. Y ya me monto en el avión ahora con normalidad, digo, hombre, no se cae, se cae una cada doscientas mil, no se cae la mía, pero está todo aquí, amigos, todo está aquí. Todo. Yo hoy he venido en un coche porque me ha traído Raúl, si no siempre hago dos hermanas, vengo en tren, porque tengo pánico a conducir, solo. Yo para coger el coche tengo que ir con alguien al lado, porque me da miedo. Tuvo un accidente grande, y me da miedo verme en un coche. El otro día, el sábado, tenía que ir a Huelva, no pude engañar a nadie, que fuera de copiloto. Yo no me he pedido un copiloto, o sea, no tiene que hacer nada. No, ve de copiloto, yo te invito a comer y demás. Pero, pero, no quiero ir solo, ¿sabes lo que hago algunas veces? Pelearme yo conmigo mismo en voz alta. Pero nunca quiero tener la sensación en el coche de que estoy solo. Pongo la radio, he hecho un combate, esta mañana he hecho un combate con, ¿cómo se llama lo que les gusta a los niños? Vamos al cole, con Kig FM, pues mañana he hecho un combate con que vamos al cole. Pero, todo lo que tengo es psicológico. O sea, porque yo empiezo a alargar en el coche y me creo que estoy con alguien. No, no estoy con nadie. ¿Tú eres? Tú tienes una otra escuela, ¿no? Eh, yo... ¿Este señor qué tiene? ¿Una autoescuela o una empresa de servicios? Tiene una empresa de servicios. Me está vendiendo, me está vendiendo sus servicios, no al carnet. Soy un tipo de cliente. Soy un problema que tiene una fobia a conducir. Hay cursos para gente que no quiere volar en avión. Pues ya, este señor tiene un curso nuevo, de hoy, patentado. para los tíos que tenemos como yo, pánico, ir en el coche solo. Oye, cada uno tenemos un problema. Yo no he conseguido vencer mi problema de no viajar solo. Otros no consiguen vencer el miedo a cambiar el modelo de negocio, a cambiar, a buscar a otro tipo de clientes. Otro problema de la gestión del cambio. Tenemos pulmón financiero para aguantar el cambio. ¿Cuántos queréis cambiar el modelo de negocio? Nadie quería cambiar. Cuando hablamos de las perras ya nadie quiere cambiar. Ya, ya, ninguno queréis cambiar el modelo de negocio. Alejandro, tú no querías cambiar. Tenemos pulmón financiero, capacidad financiera para gestionar el cambio de modelo de negocio. Porque todo cambio cuesta, ¿eh? O sea, quiero cambiar, ¿vale? ¿Qué vais a cambiar de vuestro negocio? Todo cuesta, ¿eh? Voy a reestructurar la tienda. Cuesta. Voy a cambiar los coches de la autoescuela por unos eléctricos, que es lo que mola ahora, el Prius, ¿no? El Prius, que es el eléctrico, que es lo que mola ahora. Vale, dinero. Voy a reestructurar mi tienda de juguete y la voy a cambiar entero. Ese cambio, ¿cuántos días tengo mi negocio sin vender? No, perdón, sin vender no, porque me podéis decir que hay días que no vendéis. ¿Cuántos días tengo mi negocio cerrado? ¿Puedo aguantar eso? Hay que planteárselo también, ¿eh? ¿Puedo cambiar mi modelo de negocio? Sí, ¿tengo capacidad financiera para cambiar mi modelo de negocio? Estoy seguro que ese cliente, posible cliente, ¿me va a comprar lo que le voy a vender ahora? Porque yo vendía estampitas de la liga, ahora vendo cervecita a tres o un euro. ¿Me va a cambiar? El kiosco de Paco ahí en la esquina vende prensa, ¿no? Si mañana Paco vende tapa ensaladilla con Gintoni, ¿váis a ir a comprarla Paco? ¿O vais a ir al rincón de Javi? ¿Cuánto tiene que invertir Paco para eso? Para daros a conocer que ha cambiado su modelo de negocio. Este señor tiene una autoescuela, ya no. Ahora tiene un diván para curar locos como yo. Ahora tiene un diván. Ahora tiene, ha cambiado su modelo de negocio. Ahora hace terapias. Ahora hace terapias. Ahora es terapeuta, terapeuta. Llego yo, me siento llenar el diván, Abelito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó con el semáforo? José Manuel me puso a charlar con él. Pero claro, su modelo de negocio ha cambiado. ¿Puede soportar ese cambio? Térenlo en cuenta, amigos, que todo vale pasta. Que pasta no es solamente dejar de vender, también es dejar de ganar. Que abrir nuestro negocio vale dinero. ¿Cuántos sois autónomos? Ya está, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto cuesta abrir la puerta de tu negocio? ¿Todos los días? Abrirla, ¿eh? No, no, pero abrir la puerta para mí es amanecer por la mañana y ya tengo que decir menos 500. Yo el otro día me monté en un taxi en Huelva, porque, por supuesto, llega Huelva, parqué en la primera calle de Huelva y pedí un taxi y dejé el coche encarado para Sevilla. Pedí un taxi. ¿Dónde va usted? Digo yo, al centro de Huelva, a la Cámara de Comercio. Entonces, te quedas un poco lejos, digo, lo pregunto usted. Yo llego a Huelva y el parco en la misma puerta de Huelva. Entra para dentro, digo, no, no, ¿para qué? El coche es aquí, fuera, allí al lado del mercadón, déjalo aquí. Así, cuando se pone la cosa fea, vámonos. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuánto cuesta abrir la puerta todos los días? Me decía el taxista, me cuesta, el taxi se come todos los días, yo facture, yo no facture, le doy al taxi y me tengo 70 euros. Digo, eso es lo que yo quiero saber. Yo no te he preguntado que la abras o no la abras, es un sentido figurado, me da igual, que yo tengo que facturar mínimo 70 euros y con 70 estoy en el punto muerto. vayas a pinchar el taxi, vayas a romper algo del taxi, no, no, 70 euricos. Abrir la puerta. Yo me gustaba saberlo, yo cuando hice el máster de San Telmo, me costaba 300 euricos todos los días, la sesión de clase. Y le decía, primo, aquí no te pones malo ni de coña, cabeza, que te ha costado 300 euros, te tiene que comer aquello, y preguntar al profesor, comértelos a punto y estudiar, que me ha costado 300 euros, 300 de coste más. No estar en mi negocio, ¿cuánto me ha costado por estar aquí? José, 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 eso es lo que te estoy preguntando, ¿cuánto cuesta abrir tu negocio? ¿Ya, ya? No, no, pero lo tengo que tener claro. O sea, ¿cuántos días tengo que estar cerrado para cambiar? Ese dinerito lo tengo que tener en la hucha, ¿eh? Porque no vaya a ir al banco, ¿eh? Que suenan todas las alarmas. ¿Eh? No vaya a ir al banco. El banco, ahora en los rótulos, se llama rótulo, ¿no, primo? Rótulo. Ahora en vez de poner Santander, pone no entrar, directamente. Danger, si va a pedir. Pues, se te vaya a ocurrir y a pedir un banco. No. Tenéis que tenerlo claro, amigos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sin pastita no hay cambio. Por supuesto, y sin plan de negocio, no hay cambio. ¿Eh? Ya, ya. Sí. Pregúntale, no voy a hacer una encuesta. Si quiere, después lo hacemos en los Gintoni, que la saltación de la amistad rompe más el hielo. ¿Cuántos tienen plan de negocio aquí? Sobre su negocio. ¿Cómo? ¿A que te caneo? Y un intruso. ¿Cuántos? Es un problema. Es un problema. Tenemos una empresa y no tenemos un plan de negocio. Pero tenemos contables, que es lo importante. ¡Hombre! ¡Hombre! Si tenemos contables, estamos salvados. Es que tengo una gestoría que me lo lleva todo. Ya está. Yo el otro día discutía con un empresario. Oye, tenemos que regularizar, tenemos que hacer otro tipo de marketing, tenemos que cambiar las acciones. ¿Javier, me lo puede llevar contables? Digo, no, no. Es que tengo una gestoría que hace de todo. Ya, ya. Me hace las nóminas, me hace los seguros sociales. Primo, primo, primo. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? No, la cuchara con la que comemos no se la demos a cualquiera. En fin, familia, vamos a cambiar tercio. Más nos vale cambiar el tercio. Más nos vale cambiar. Pero, pero, yo voy a cambiar con tres o cuatro, porque los demás no quieren cambiar, por lo que yo he oído. ¿Por qué nos compran? Porque somos diferentes. ¿Por qué nos compran? Porque somos diferentes. José, Alejandro, María José, José Manuel, Fernando, que el día que no seáis diferentes no te compro. Tío, que yo, con mi primo, que es la competencia, me tengo que arrear a tortas con él. si entro en la batalla del precio o entramos en la batalla de la diferenciación. ¿Qué te doy Raúl? ¿Qué te doy yo? ¿Cuál es un hojao? ¿Cuál es el mío? Pero si ponemos los dos un kiosco de naranja en la puerta, de naranja pura y dura, y ponemos los dos del cartel, son del árbol. No, no, si te parece, son de... Es que ahí tengo un hijo mío que dice que el jamón tiene que ser de la pata. Nada de comprar jamón de Navidú. Pero, hombre, un día lo llevé al supermercado. Digo, mire, hijo mío, el jamón, córta, no, no, papá, el jamón tiene que ser siempre de la pata. Digo, bueno, vale, es un tío que no entiende el tema. Diferentes. Familia, que o somos diferentes o estamos muertos. ¿Quién cree que es diferente aquí? ¿Tres, cuatro, cinco, seis? ¡Nomás! Los demás, ¿qué soy del montón? ¿Qué soy la Coca-Cola? Pues nosotros somos hermirindas, somos diferentes. Porque yo compro diferente. Y vuestro negocio es diferente. O vendéis juguete, como ha dicho ella, vendéis seguridad, o vendéis periódicos. Es que el periódico vende los demás. No, mi periódico es diferente, mi juguetería es diferente, mi autoescuela es diferente. pero tengo que soportar mi diferenciación en ser diferente, en dar algo más que los demás. No ven que me puede copiar. Por supuesto que Raúl me puede copiar y yo a él. pero, ¿hasta cuándo puedo hacer diferente mis valores como marca? ¿Hasta cuándo me puedo diferenciar para que él no me coja? Eso es lo que tengo que procurar. Tener muy claro mi plan de negocio, tener muy claro mis campañas de marketing, tener muy claro quién es mi cliente, tener muy claro quién es mi prescriptor y levantarme por la mañana y decir tengo que ser diferente. La gacela que hace en la sabana cuando se levanta no va a contestar nadie. ¿Cómo? ¡Correr! ¡Pues claro! ¡Correr! Que el lopado se levanta y dice capullo o corres o no comes hoy porque la gacela corre. ¿Y qué tengo yo que hacer por la mañana levantarme antes? Y decir tengo que ser diferente que este me va a mirar y que él me va a mirar y que él me va a mirar y voy a decir Miguel Ángel ¿en qué le puedo copiar? Espérate que ya ha aprendido el truco de lo que ha de Javier. ¡Para, para, para! Que yo estaba en esta baldosa ya estoy en esta. La gacela en la sabana corre porque el día que deje de correr está muerta. El día que yo deje de ser diferente estaré muerto. El cliente no me comprará. Leila que eres un Leila y encima caro. No señor me estás dando lo mismo eres un commodity más que para comprar commodity está Carrefour ahí. Señores que yo no compro Carrefour que el cliente no compra Carrefour que el cliente quiere comprar diferente que tiene que es el amo de la bolsa que él sabe que entra por esta calle o por cualquier calle comercial de dos hermanas ¿de cuántas tiendas hay que vendan esto en dos hermanas? Diez. Podría las diez tranquilamente. ¿Se lo voy a dar a quién? Al que me atienda mejor el que me llame por mi nombre al que personalice su servicio al que sea más creativo al que sea diferente. ¿Qué podemos aprender de restauración? Muchísimo, ¿eh? Hasta pasar hambre podemos aprender con el no ver cuisine. Tú te ríes pues yo no pues yo no pues yo no mira vamos a llevarlo bien porque a mí que me tomen el pelo me la trae me la trae me la trae me cabreo ¿dónde está mi curro de mi hermana? Por ahí anda ingenio ahí está un día fui con él a un asado hombre te voy a llevar compadre que te voy a invitar tal y cual llego a arméter y dicen ¿qué otro no usted? digo mira yo quiero un filete como arbolante en un autobús papa frita aparte y dice el gachó dice el gachó no, no, no esto no ver cuisine yo le dije curro este no va a tomar por franceses porque no ver cuisine digo verá verá digo y yo le dije como el gachó nos haga pasambre lo troleo lo troleo viene el gachó con un platico como una conchita de esta ensaladilla con dos tiras de carne y unos puerro allí está y cuasi entrecruzado muy bonito y el vinagre balsámico y esta cosa que tú dices esto será la prueba como en el cuartel digo pues voy a probar la carne si me gusta me trae usted digo digo ¿qué un mi? ¿qué un mi? digo mi filete autobús grande hombre esta es la especialidad de la casa la presa no ver cuisine al carbón vegetal digo bueno 20 euros pero lo llaman innovación yo le llamo a robar la cartera yo le llamo a robar la cartera pero el tío me la metió como un cabrón o sea no voy a contar el sitio para que no vayáis porque ir pasar hambre como yo hombre es lo que tenéis que hacer no ver cuisine dos galletas tenianas yo no ver cuisine pero esto es marketing la innovación el otro día comiendo en Chueca un sitio precioso muy bonito el sitio es de un broker de bolsa que no 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 ha dicho me estuvo contando el gacho yo no charlo primo ¿tú qué te dedicas? yo era broker de bolsa y yo no lo cuentes muy alto que te fostean ¿verdad? no lo cuentes que como está la cosa los antidisturbios entran dando llorias ahora es que dice no he montado este bar con un gente que estaba en la correduría de bolsa como nosotros se ha quedado todo el mundo en la calle han chapado digo hombre ahora mismo está la cosa para las comprobaciones y bueno tú bueno pues me dice el tío la carta todo súper estudiado ¿qué va a beber? digo yo agua con gas gaseada alta baja media digo ya vamos a empezar me trae el tío la carta de agua con 30 aguas diferentes digo mira lo que viene siendo un agua de la jarón un patito a mí había ennovado una carta de aguas después me dice mi amigo la ensaladilla especialidad de la casa digo por favor no te puedes ir de un garito sin tomar una tapa ensaladilla y un gin toni eso es de la casa vamos o sea yo no vengo a dos hermanas ni una vez que no me tome concurro mi gin toni y mi tapa ensaladilla ¿sabéis que la tapa ensaladilla paga derechos de autor? derechos de autor no no esta familia o sea es verídico no no esta familia yo lo he contado a vosotros lo he contado en clase a mis alumnos digo tío el primer restaurante que he visto en mi vida que paga derechos de autor digo nada más que por eso pienso volver en Chueca él le encantan los blogs tiene un blog sobre su restaurante y habla habla de platos de recetas que hacen ellos bueno pues sí que determinados blogs siguió un día a un blog valenciano cogió la receta de ensaladilla el cacho fue se la llevó al restaurante fueron a Valencia su mujer y él me lo estuvo contando y hablaron con el blogger oye mira que queremos poner la tapa ensaladilla en nuestro ah que contento tal y cual dice no es que queremos pagar derechos de autor dice que el blogger se quedó asombrado digo primo cuando quiera consulta mi blog porque yo ya le paga mil euros mes de royalty a este chico en Valencia eso fue la primera vez que he oído que un restaurante pague un royalty por un plato ahí me dejó me dejó gratamente satisfecho digo es un tío que ha innovado pero es que me lo ha vendido porque yo lo estoy contando a vosotros y yo me he traído una tarjeta y le he dicho a la gente oye ve y prueba la ensaladilla y que te cuente el gachón la historia que paga un royalty eso no es lógico el tío innovado porque hay que ser diferente porque ya una carta de agua la tienen 30 porque hace un año o año y medio varios poder elegir la sal en la comida era difícil hoy en día hay restaurantes que te ponen hasta una carta de sal con 6 o 8 tipos de sal marina para la carne hace un año tener una carta en Breyles en un restaurante era una novedad había 20 en España el restaurante número 21 estuvo en Sevilla ya no es tanta novedad tener cartas para celíacos tener cartas para diabéticos en los restaurantes orientémonos al cliente ¿cuántos celíacos hay en Dos Hermanas? ¿saben los restaurantes lo que puede comer un celíaco? ¿pero por qué? porque hoy no van o están muertos coño pero teníamos que llegar ahí o sea tenía que venir la crisis para que tú cambiaras la carta para que tú te fijaras en el cliente no aquí huevo frito con patata y a chuparla y el que no queda a la calle eso no pasaba antes familia orientémonos al cliente que es el jefe por supuesto creativo hablábamos antes con ella los juguetes hemos aprendido un montón sobre la creatividad hay que ser muy creativos porque el cliente quiere que los sorprendamos en hotelería se ha jugado mucho con la creatividad mucho y nosotros o jugamos con la creatividad o la competencia juega que esto es fácil oye que no juego el parchí no te preocupes yo salgo a la calle y vente más si esto no es pipa el que quiere las come y el que no las deja que es que el cliente es el que manda y el cliente está más informado que nunca que el cliente con la valla de Kansas City yo no soy tonto no, el tonto eres tú que la pone que a mí no me importa la valla este es el que paga este es el que paga por lo menos como decía el recibo de autónomos de los demás ya hablaremos ¿dónde está este ahora? ¿dónde está gran parte de los clientes ahora mismo? ¿dónde se informa este? ¿dónde conversa este? el cliente toma la decisión en el punto de venta la gran mayoría del cliente toma la decisión en el punto de venta ¿dónde está el punto de venta ahora mismo? ¿sigue comprando la gente por impulso? sí ¿pero dónde está ahora el impulso? ¿en el off o en el on? pero el cliente ya no está tan en el off el cliente cada día más está en el on y toma la decisión de compra en el on antes el cliente tenía que venir a mi tienda y comprarme ya no ya no se ha olvidado eso pasó la historia ¿pero cuánto cliente se plantea si lo puede o no lo puede comprar? si lo puede no lo puede pagar si lo puede o no lo puede no lo puede está soltera está soltera vive sola y no se plantea comprar la leche como la compro yo en envase de dos litros mi hermana estaba hasta el nariz de comprar la leche en formato de litro ella lo quiere en formato de medio litro y el zumo en formato de dos no, ese es para ti yo los quiero en formato pequeño y los huevos los quiero en estuche de tres o de seis el máximo no, es que aquí se vende por cartones no, no sé que José que es que los formatos han cambiado que tenemos que ir con el tiempo o sea que es que yo no tengo para comprar un cartón vale pero tengo para comprar esto pues tengo que hacer ese formato porque yo tengo que hacer lo que este compra no lo que yo quiero vender no es que usted vende corbata es que el cliente no compra corbata el cliente compra sombrero pues yo haré sombreros pero lo que no puedo es seguir obcecado es que el cliente compre lo que yo quiero fabricar lo que a mí me gusta fabricar es que no es así esto no funciona así que este es el que manda y que este está en el online está en internet y o vamos a internet o estamos muertos o vamos a internet a conversar con él o no me compra tengo que dedicar tres veces más tiempo que antes y seis en algunos casos pero tengo que estar ahí tengo que tener todos los canales abiertos donde ser cliente sí pero donde ser cliente está en el on sí está en el off sí y yo con él pero tengo que estar donde se tome la determinación de la compra y si mi cliente quiere comprar internet tendré que venderlo en internet si no sé tendré que aprender a vender en internet y tengo que estar en las redes sociales yo que ese debate creo que ya se ha superado está claro está claro si tu target de cliente está en las redes tú tienes que estar en las redes que no está en las redes planteate no entrar la pregunta sería entonces la siguiente ¿está mi prescriptor en las redes? sí pues entraré pero obviar lo digital es peligroso para todos tengas el negocio que tú quieras tengas una copistería la otra vez le preguntaba alguien vuelva oye tengo que tener la funeraria en internet digo ¿tú qué crees? ¿qué crees? ¿debe estar una funeraria en las redes sociales? me dijo el cachondo dice no es que el muerto ya no me va a contactar por Facebook el muerto ya no me va a contactar por Facebook no va a conversar conmigo en Facebook digo ese era el usuario el cliente es la familia ¿cuántos asilos asianos hay en las redes sociales? muchos muchos porque buscan no al anciano buscan a la familia porque el cliente no es el usuario busca al prescriptor busca al hijo la hija el primo la abuela de alguien que busque un centro ese es mi cliente no hay negocio que no tenga por que estar en las redes ojo en las redes con estrategia con un target claro de clientes de prescriptores de usuarios de fans de personas que quieran conversar buscando la conversión oiga que nosotros si no convertimos no change para mí convertir es vender para mí convertir es impacto sobre mi marca es que el cliente me tenga aquí pero muchas veces el cliente on lo tengo que llevar al on pero me tiene que tener aquí si no me tiene aquí no me va a comprar con contenido con un blog con un repositorio pero con un contenido me da igual que sea foto que sea la foto del catálogo de mi amigo Fernando que sea un video blog que sea texto solo pero con contenido demandamos contenido donde busquemos la participación si no participa el público estamos perdidos si el usuario no encuentra participación y conversación en nuestros canales estamos muertos que buscamos atención que busca el cliente y el usuario en las redes atención que lo atiendan que le resuelvan dudas que se busca que me resuelvas una duda alza por ejemplo la agencia de las autobuses que dar atención al usuario correos que dar si seguís la página de correo le preguntan a la gente con el localizador donde está mi paquete donde no está busco atención al cliente que me atiendan que me resuelvan una duda busco interés busco aportar valor si no aportas valor estás muerto busco el bar visibilidad si no me ven esto es lo que estoy buscando visibilidad si no soy visible como van a conversar conmigo como voy a saber quién soy yo no soy visible si no estás en internet sois invisibles para muchos mi abuela la pobrecita me preguntaba Javier el día que yo me muera que te cuento quién se muere en el pueblo por el periódico cómo te vas a enterar yo decía que ya había una herramienta de esquelas en internet es un negocio sí ¿por qué? por la gente que ya ¿por qué compraba la gente la ABC? por las esquelas de Sevilla venían todas las esquelas de Sevilla ya había herramientas pero busco visibilidad busco despertar el interés del usuario si despierto tu interés te vas a hacer fan de mi página vas a conversar me vas a dar tu opinión del producto entonces me vas a recomendar a tus amigos te vas a convertir en un prescriptor mío que es lo que busco muchas veces no busco de ti que me compres busco que me recomiendes si aporto valor y me recomiendas tengo tu aprecio si tengo tu aprecio me vas a recomendar me vas a comprar me vas a defender incluso cuando tengo una crisis online vas a convertirte en mi propio vendedor ¿a quién vas a creer tú cuando le preguntas Miguel Ángel tenías una refleante ¿no? una camarante ¿a quién le vas a preguntar no sé si es Canon vamos a poner que es Canon yo no entiendo de fotografía ¿quién le va a preguntar a Canon oye me quiere comprar la Reflex 2000 eso existe o es del año de está un poco anticuada ¿no? bueno, vale me voy a comprar una Reflex 2000 que parece ser que es de cuando el Force y el Recojo ¿a quién le va a preguntar? pues antiguamente le preguntábamos al del corte inglés ¿qué te iba a vender? hombre lo mejor ahora aquí le pregunto a las comunidades que hay en las redes en torno a fotografía a Fotomad por ejemplo que es un tuitero de fotografía y demás aquí le pregunto a él porque tiene una comunidad en torno a la fotografía en torno a un interés común y demás y me parece que el consumidor consumidor no nos engañamos ¿no? como dice mi pueblo entre calor y calor no cabe la buena aventura ¿no? no nos engañamos marca usuario primo no acabas tan mal aquí no se le ha ocurrido que te la voy a meter hoy ¿qué haces? ¿qué haces? ¡ah! cabeza y se la metes se la metes ¡ah! 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 consumidor consumidor tenemos que buscar la visibilidad el aprecio y la recomendación y eso está en las redes amigos el nuevo consumidor está en las redes el comercio local tiene que pasar por las redes el comercio tiene que ser cada día más social más local y más en el móvil ¿eh? olvídense del iPad lo que no esté en el móvil mal la llevamos smartphone teléfono inteligente me da igual lo que no esté en el móvil hoy no vale ¿cuántos tienen el smartphone? muchos y si dentro de seis meses volvemos a preguntar habrá muchos más lo que no esté en el smartphone la llevan clara aprovechen internet cojan todas las herramientas a disposición que tienen de Google utilícenla para su negocio utilícenlas monitoricen que se habla de su marca que se dice que habla la comunidad que me da igual que usted no tenga perfil de su negocio que es que lo hago yo que me da igual que no esté dado de alta en Fosco la Almona que es que la doy yo lo hago los perfiles de Cruzcampo y esto es más antiguo que el café migao los había un fan de San Miguel tú entrabas en por ahí tengo fotos tú entrabas en el Facebook de Cruzcampo y era un fan de San Miguel lo primero que veía es un botellín de San Miguel Cruzcampo tardó dos años en recoger el perfil no es que no quiero estar en redes sociales querido Cruzcampo querido Gambrinus que si tú no estás yo sí quiero que esté mi marca lo recogieron y demás pero era gracioso los fans de San Miguel hablando en el perfil de Cruzcampo vuestro negocio se lo puede permitir que la competencia tenga vuestros perfiles que los usuarios manejen vuestros perfiles y digan lo que quieran mi negocio no se lo puede permitir no no dejen de correr ¿eh? no dejen de correr correr con estrategia correr con un plan de negocio correr con un plan de marketing correr con un estudio de viabilidad innoven sean creativos sean diferentes gestionen el miedo al cambio evolucionen a de Ramán no fue la madre de Ramán le dijo cuando la rendición de Granada llora ¿cómo? por eso yo suspendí historia gracias llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre hoy en día nos podrían criticar mucho la frase pero no lloren después si no han defendido su empresa hoy sería la conclusión si no quieren morir evolucionen a mí no me queda otra nadar nadar familia yo no sé cómo andamos de tiempo me he pasado mucho ¿eh? no, no, no es que yo no sé cómo andaba de ahora no, no según el programa a las 7 y 4 tenemos que empezar el debate ah, entonces podemos continuar ah, hombre me he tratado 10 minutos familia ha sido un placer ahora tenemos debate después tenemos unos mirindas que aunque yo os quiera contar déjate, déjate mala luz que no, no, no no trolea ya empezamos en el troleo a ver si te quitas del medio familia yo es un placer siempre venir a esta casa de verdad me gustaría volver el año que viene y me gustaría ver que han evolucionado que todo va mejor y que esto sirve para algo porque la recompensa de los que estamos en este lado dando clases consultorías servicios y demás es al tiempo cuando nos vemos con ustedes y nos cuentan cómo ha evolucionado la empresa es la mayor recompensa que te llevas en estas cosas bueno, aquí tenéis mi correo la presentación está subida está compartida por internet está en el Lightshare es un placer y como dirá el padrino son solo negocios pero esperamos seguir haciéndolo familia muchísimas gracias aplausos gracias aplausos